Yo quisiera princesita que en la vida solo fueras para mi mi único anhelo Y quisiera virgencita que en el cielo donde alumbran las estrellas por millares Delira de mi amor se hacen luceros Pa' que adorándote vida, pa' que me hagas hombre bueno Para entregarte la vida de los que te luceremos Vida mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en mis horas de dolor Con tus lindos ojos moro llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote vida, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida y hagátele a lo que quieras Vida mía dame tu amor, tu amor Yo quisiera princesita que en tus horas de dolor Con tus lindos ojos moros llena mi alma de esplendor Ay, si así fuera la vida entera Pa' que adorándote vida, pa' que adorándote muera Para entregarte la vida y hagátele a lo que quieras Vida mía dame tu amor, tu amor ¡Hey! Quisiera 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 Tenerte entre mis brazos Yo quisiera Oye, mira, adorarte Ya de rato Quisiera Quisiera, 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 quisiera Que hasta te muera Yo quisiera Oye, cosita linda Vete, pero no con la suegra Quisiera Oye, qué bueno Vamos a vacilarlo Yo quisiera Que yo quisiera Quisiera tenerte Quisiera Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Yo quisiera Oh, pa' ya Fui Sara Sara No, pa' ya Vamos a vacilarlo No quisiera No quisiera Quisiera irte corriendo por una carretera Quisiera Y ver tu sudor correr por la cara y bañarte con una manguera No quisiera Estoy cansado de esta te espera Morena Quisiera Oye Quisiera lullar tu corazón como una pantera Yo quisiera Y mi cuerno con cariño mira en una sopera Yo quisiera Y darte todo, todo lo que tú quieras Yo quisiera Ay mamita linda mírate que re hasta que muera Como quisiera Tenerte Oye de tanto pensar se me está cayendo el pelo Y lo estoy atajando mamita linda en una ponchera Oye Vamos a gozar que yo tengo una loquera Acá vamos a pensarlo Acá vamos a pensarlo